Como todos los españoles tenemos admiración por tu padre. Me gustaría, ¿tú qué crees que te habría dicho tu padre si hubiese podido vivir este premio tan importante? Un premio, el Premio Nacional de Televisión, que es el Ministerio de Educación y Cultura. Pues no sé, de diferentes maneras. Yo creo que la primera hubiera sido, pero qué pedazo de mamón. La segunda, ¿estás seguro que te lo han dado a ti? No sería un premio para mí. Y la tercera, pues lo más normal y lo más lógico, que nos hubiéramos abrazado y nos hubiéramos emocionado. Y los pras que somos de lágrima fácil, pues alguna hubiera caído. Alguna lagrimita. Él era un tipo fantástico. Él sí merecía los reconocimientos, y tuvo muchos, y los hemos recogido. Allí están en su pueblo, en su museo, en Villa del Río, provincia de Córdoba. Cuando quieras ir a visitarlo, me avisas y te lo abrimos para ti, para que lo veas. Pero era un fuera de serie. Y además él fue el primero en hacer muchas cosas, el primero que transmitió un partido de fútbol, el primero que hizo tal, no sé cuántos, y encima puso la guía comercial en verso. Le ficharon en Radio Nacional y a los pocos días dice, esto que tengo que decir de encarnitas y fuentes, peluquería de señoras y la dirección, es muy aburrido. Y sin encomendarse a nadie, dice, ahora te vas a enterar. Publicidad, dice el tío. Qué bonitas permanentes hacen carnitas y fuentes. Si usted una necesita, no lo olvide, señorita. La permanente ideal en Duque de la Victoria, en el 7, principal. ¡Ole, ole! Lo querían echar. Porque claro, encarnita pagaba por cinco palabras y él le había metido allí 30, ¿no? Lo que para que después se pasó por taquilla encarnita. Hombre... Con una buena permanente. Sí, señor, claro, claro. Pero claro, ¿y la presión? Porque claro, tú te llamas como tu padre, Matías Prat. Vale, bien. Y ahora tú te pones a hacer periodismo. ¡Ole! Sí. Pues muy bien. Bueno, pues sí. La verdad es que la comparación salta a la vista. Dice, ¿a dónde va este chaval? No, no, pero claro, tu padre era... Lo tenía mal. Pero tu padre era duro contigo, era condescendiente. Era rígido, sobre todo en el tema profesional. Cuando él vio que yo quería abrazar esta profesión, pues... Y vio mis capacidades, pues echó las manos a la cabeza. Dice, este me va a estropear a mí el nombre en tres días. Porque como entré en Televisión Española de becario, él recomendó que no me aceptaran. Palabra de honor. O sea, parecía que yo iba enchufado. Pues oye, cuando le digo, oye papá, que ha aprobado unos exámenes para entrar... Dice, ¿cómo? Ahora mismo llamo al director, que te echen mañana. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, tú primero terminas los estudios y ya el día de mañana... Él sabía que yo no era buen estudiante. Lo intentó por activa y por pasiva y no le salió bien. A las pruebas me remito. Pero bueno, aquí estás. Pero fue siempre mi fiel compañero, mi profesor. Yo iba siempre con él a todos los acontecimientos que él narraba, sobre todo los deportivos y tal. Íbamos al Bernabéu, al Metropolitano me llevó de pequeñito, después al Vicente Calderón, a muchos campos, a diferentes cuestiones y tal. Yo me quedaba absorto escuchándole porque era un mago de la palabra. Era un tipo muy especial, una personalidad tremenda. Y yo jamás pensé que algún día podría ni siquiera superarle más allá de los tobillos. Y él empezó a confiar en mí cuando pasó poco tiempo, unos 20 o 30 años. Dice, creo que te vas a poder ganar la vida con esto, papá. Madre mía. Gracias, hombre.